Lo que decíamos al principio del programa, en esta época del año están frecuentes, ¿no? Son frecuentes los balances, los cierres de año. Este es el caso del programa de alfabetización que está llevando adelante la Federación Universitaria de Río Cuarto desde hace ocho años. Cumple un nuevo ciclo, hoy tiene su broche de oro y para contarnos respecto a eso está la coordinadora de este programa, Florencia Acosta y Facundo Farías, también integrante. Bienvenidos, chicos. Hola. Buenas tardes. Florencia, vos ya estuviste en el programa, nos estuviste contando respecto a este programa de alfabetización Yo Si Puedo, se llama. ¿16 personas son las que hoy se van a graduar? Sí, 16 personas terminaron el ciclo y hoy finalmente van a recibir su certificado, así que estamos muy contentos. Ustedes que han estado haciendo un seguimiento durante todo el año de estas personas, que han estado trabajando con ellos de manera voluntaria, ¿qué significa para ellos? ¿Qué antes y qué después marca en sus vidas esto de poder hoy recibir ese certificado? Para ellos es muy importante, digamos. Es como que al principio empezaron con tantas dudas por ahí que no sabían si iban a seguir o no, y hoy poder ver los resultados, la verdad que para ellos es muy emocionante y ya se nota que empiezan a incentivar a sus amigos, a sus familias a que también lo hagan. Para ellos es importante Facundo y para ustedes que los están acompañando. Y es un complejo también muy... de que se hace una relación muy estrecha también con el alumno y muy emotiva. Si bien no es la finalización del proceso, es la primera etapa que es lo principal para que se termine por llevar a cabo. ¿El año que viene continúa este programa de alfabetización? Sí, para algunos ya finaliza y para otros va a continuar porque finalizaron la primera etapa. Así que bueno, el año que viene sería con algunas cuestiones un poquito más de comprensión de texto, un poquito más de matemática y demás, pero ya con la lectura y la escritura ya están bastante bien. Hoy a las 19 horas es este acto aquí en el campo universitario. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que está previsto? Bueno, vamos a juntarnos un rato antes, vamos a llevar a todos a hacer un recorrido por la universidad y después nos vamos a encontrar a las 19 horas, como decías, en el anfiteatro 2 del pabellón 2, ya esperando ahí los certificados y esperando las palabras de las autoridades y de ellos mismos también que cuenten un poquito cómo fue para ellos toda esta experiencia. Imagino que van a venir acompañados de sus familias, ¿no? Qué momento de tanto orgullo para estas personas, estos mayores, que con tanto esfuerzo, imagino también derribando muchos prejuicios, ¿no? Se animaron a dar este paso y hoy orgullosos van a recibir el certificado. Así es, sobre todo para juicios propios que uno se va poniendo y, bueno, a medida del transcurso se van deshaciendo, se va flexionando y se puede llevar adelante lo que es la alfabetización. Bueno, la invitación es entonces para la familia de las personas que hoy se van a estar graduando, de estos 16 estudiantes, pero para todas las personas que se quieran acercar, ¿no? Vivir este momento de tanta emoción. Sí, la verdad que es una invitación para todos. La verdad que el acto es muy emotivo y por ahí hay gente que nos está viendo y por ahí les interesa la actividad. Bueno, qué mejor que venir y ver esto para llenarse de ganas de hacerlo y para quizás empezarlo el año que viene junto a nosotros. Bueno, nosotros los felicitamos, chicos. También van a tomar, imagino, un merecido descanso porque ha sido un año de mucha actividad para ustedes también. Y, bueno, a seguir trabajando estos finales, estos cierres de año, ¿no? Imagino que son un puntapié inicial y dan ganas, motivan para seguir trabajando. Sí, la verdad que nos llenan de energía. Hoy en día finalizar el año con 16 graduados, la verdad que nos llena de energía para continuar el año que viene con un montón de fuerzas y de ganas e invitar a compañeros, a un montón de estudiantes que quieran estar realizando la actividad. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias por estar acá también. Muchas gracias. Nosotros... I'm not a popsicle Summer Summer